La nicaragüense Sheinis Palacios Miss Universo 2023 arribó a Costa Rica el mediodía del martes 26 de febrero. El anuncio de su visita encendió los ánimos de sus seguidores, especialmente el de los nicaragüenses en Costa Rica. Para mí ella representa un orgullo como nicaragüense. Me siento súper emocionado la verdad porque es primera vez que una Miss Universo visita Costa Rica. Sheinis llegó a Costa Rica junto a una comitiva de Miss Universo para participar de un evento privado organizado por el canal de televisión OPA, cuyo dueño adquirió los derechos de la franquicia en Costa Rica. Para darle un cálido recibimiento a nuestra reina universal. Además de Sheinis, de ser bella, embajadora de nuestra cultura y de nuestro folclor. Días atrás, el canal de televisión OPA convocó a los seguidores de Miss Universo a reunirse en el aeropuerto internacional Juan Santa María para darle la bienvenida a la reina de belleza. A la convocatoria asistieron decenas de nicaragüenses que aspiraban verla de cerca, saludarla y decirle lo cuán orgullosos se sienten de ella. Estamos felices de recibir a Sheinis hoy. Es una alegría para todos y es lo que estábamos esperando todos los nicaragüenses. Y es un orgullo para nosotros, ¿verdad? Esto que no pudimos vivir en Nicaragua, queremos vivirlo ahora aquí. Pero esta vez tampoco fue posible en Costa Rica. La algarabía se apagó y la alegría se convirtió en frustración después que los mismos organizadores que convocaron a los asistentes sacaron a la reina de belleza por la oficina de vuelos locales de la empresa Sansa, a unos 300 metros de la salida principal de la terminal aérea. Ahí, la joven ofreció sus primeras declaraciones a OPA, el canal costarricense que tenía los derechos exclusivos de la cobertura. Lo siento como en casa. Fue justamente cuando estaba en El Salvador. Estar en Centroamérica es como sentirme en mi país. Galor latino que me llena de mucha energía, de mucha motivación para continuar con mi labor como Miss Universo. Los medios de comunicación, en su mayoría nicaragüenses, corrieron para tomar algunas imágenes de la joven en la otra terminal aérea. En su camino se encontraron con el vehículo que la transportaba. Aunque ingresó por uno de los accesos principales del aeropuerto por donde estaban los nicaragüenses, la caravana no se detuvo y la mayoría se quedó sin verla o apenas se dieron cuenta que iba en una camioneta blanca. Fuentes a cargo de su seguridad dijeron a Confidencial que el plan era que la reina de belleza saliera por la puerta donde la esperaban sus compatriotas, pero por motivos que no detallaron, decidieron hacerlo por otro lado. Eso desilusionó a todos los asistentes que dijeron sentirse burlados. Aunque el nicaragüense Yacer Bobadilla corrió con mejor suerte, o más bien alcanzó su suerte después de correr por casi 300 metros. La vi muy cerca, ella abrió la ventana, le pedí que por favor me la firmara y ella le dijo a los guardaespaldas que se calmaran, que se esperaran y que me la iba a firmar. Entonces ya permitieron que me la pudiera dar. La primera centroamericana nicaragüense en ganar Miss Universo. Es como que me digan que Nicaragua gana el fútbol mundial, el campeonato mundial. Es algo similar, o sea, un orgullo nicaragüense, claro que sí. En su segundo día de visita, Sheinis Palacios presidió una conferencia de prensa en un evento privado en el que oficializaron la adquisición de la franquicia de Miss Universo en Costa Rica por parte del empresario costarricense Carlos Valenciano Camer, propietario del canal OPA. Miss Universe 2023, Sheinis Palacios. El equipo de Miss Universo seleccionó previamente las preguntas de los periodistas que respondería la reina. El protocolo prohibió a cualquier periodista dirigirle una pregunta a la reina de belleza dentro y fuera de la conferencia. ¿Qué sentimientos le embargan al visitar un país que le acerca tanto a su Nicaragua querida, distinto a cualquier otro destino que haya ido? El día de ayer, quiero contarles esta anécdota. Yesenia, que está por allá, me dio el regalo más hermoso. Me dio tortillas con queso. Y eso para mí valió oro. Me hizo recordar a mi mamita cuando me palmeaban mis tortillas y me las daba, para sea desayuno, almuerzo o cena. Puedo decirte que Costa Rica me ha hecho sentir en mi hogar. Y estoy inmensamente agradecida por el recibimiento, el amor que me han brindado. Gracias. Costa Rica es el primer país centroamericano que Sheinis Palacios visita como Miss Universo. La nicaragüense es la reina de belleza mundial que más tiempo ha tardado en regresar a su país. El 18 de febrero cumplió tres meses de haber ganado la corona y todavía no hay indicios de que vaya a volver a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo criminalizó a la organización de Miss Nicaragua y la celebración espontánea de los nicaragüenses que salieron a las calles a festejar durante una noche el triunfo de Palacios. Le preguntamos a la empresaria filipina estadounidense Olivia Kido, de la organización de Miss Universo, si Sheinis Palacios irá a Nicaragua, pero respondió que no sabía. No sé, no tengo idea todavía, no tengo, pero quizás podemos responderlo en un poco. Por su parte, Sheinis Palacios en cada oportunidad expresa su orgullo de ser nicaragüense. A toda mi gente de Nicaragua, quiero decirles que los admiro porque somos un pueblo trabajador, luchador, resiliente. Que gracias a cada uno de ustedes y el apoyo de creer en mí, hoy estoy aquí, siendo vocera de mi país. Pusimos en el mapa mundial a nuestra vea Centroamérica. Pusimos en el mapa mundial que Nicaragua está en Centroamérica. Y este mensaje no es solo para Nicaragua, este mensaje es para el mundo entero. Amen su país, tanto como llevamos al mío. ¿Cuáles han sido sus mayores alegrías como Miss Universo a pocos meses de haberse llevado esa corona? Han sido muchísimas. Puedo decirles que ver el triunfo de toda la gente en mi país y en Latinoamérica, porque Nicaragua pudo obtener su primera corona. Y el regalo también fue ver a toda mi gente reunida, a mi familia, celebrando este triunfo y agradeciendo a Dios por este gran regalo que nos dio. Al finalizar la conferencia de prensa, los invitados del evento privado tuvieron la oportunidad de interactuar con Miss Universo 2023 y tomarse fotografías con ella. Otros nicaragüenses llegaron a las afueras del lugar a esperar su llegada y su salida para saludar a su reina de belleza. Shanice continuó este día con su agenda de compromisos con la franquicia de Miss Universo. La democracia, ¿qué significa para vos? Libertad de expresión. Lo veo como el puente en donde cualquier ser humano puede hablar libremente. ¿Y cómo quisieras que te recuerden? Esa fue una pregunta que me hicieron para Miss Nicaragua. Y yo dije, quiero ser recordada como una mujer que deja un gran legado y una gran huella. Y siento que ya empecé, ya empecé, pero sé que falta mucho todavía. Y estoy en ese proceso de seguir en busca de que ese impacto no sea solo para Nicaragua ni Costa Rica. No, es lo alto. Llegue al mundo entero. Y realizó una visita a la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, los nicaragüenses en Nicaragua y Costa Rica siguen esperando el momento para festejar en público el orgullo que representa para el país, el triunfo y el reinado de Cheney's Palacios Miss Universo 2023. Yo quiero llorar y quiero llorar, quiero llorar. Ya no puedo creer, es un sueño. Es un sueño que viene. Gracias, igual. Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós.